Hola, estamos en el Muelle de Imernes, ya encontramos el camino, tranquilos, y todavía estamos en el Río Imernes, o sea, nos quedan cuántos kilómetros para llegar a Imernes? 14 kilómetros, para Urco al Casto y después del Castillo tenemos que hacer unos 5 kilómetros. Bueno, espero que disfruten nuestro viaje.